Para multiplicar números por 9, 99 o 999, podemos multiplicarlo por 10, añadir un 0 y restar el número. Dicho de otra manera, para que se comprenda, podemos multiplicar 16 por 9, que es lo mismo que decir entonces 16 por 10 menos 1. Dicho de otra manera, entonces 16 por 10 y a ese resultado le restamos 16, entonces 16 por 10 es 160, menos 16 es 144. De otra manera entonces podemos mirar esta operación al multiplicar por 99, añadir dos ceros y restar el número. Pero entonces 25 por 99 es lo mismo que decir entonces 25 por 100 menos 1, que sería 25.000 menos 25, 2475.